Las tradicionales fiestas de la confraternidad ticopanameñas que se celebran todos los años en Paso Canoas, están en busca de la Miss Confra de la edición número 49 de estas fiestas. Los festejos binacionales son muy esperados por los vecinos de esta zona y una de las actividades más destacadas es el reinado. Este año en el certamen habrán siete candidatas de comunidades cercanas a esta parte del país, con edades que van desde los 17 a los 19 años de edad. Ellas son Kaylin Peña de 18 años, Alison Chavarría de 17 años, Ashley Espinoza de 18 años, Ashley Martínez de 18 años, Camila Arias de 19 años, Nayeli Rodríguez de 18 años y Jocelyn Arias de 17 años. Pero este año la dinámica para seleccionar la ganadora ahora cambió. El 25% de la calificación será por medio de las redes sociales. Las personas podrán votar por su favorita en la página de Facebook de nuestros colegas de Colosal Informa y el otro 75% será la venta de entradas a las presentaciones que tienen agendadas en el concurso. Serán dos las ganadoras, una reina y una princesa. Además, las ganadoras tendrán la responsabilidad de participar en todas las actividades culturales, como lo son el desfile del 15 de septiembre, el Festival de la Luz de la Confraternidad y actividades con sentido social que se realicen en esta parte del país durante todo el año. Otra de las innovaciones es que la corona se convertirá en el ícono del certamen, por lo cual las ganadoras de todas las ediciones compartirán la misma. Este sábado será la precoronación, harán pasarela en ropa casual y elegirán las cinco finalistas. La final será el 6 de septiembre en el campo ferial y con esta actividad será la apertura de las fiestas. Contará también con la presencia de la reina que se eligió en Panamá. Las finalistas harán dos pasarelas, una en ropa casual y en traje de noche. Cerrarán la noche de coronación con un juego de pólvora. El objetivo del reinado en esta edición es que la ganadora tenga más contacto con las comunidades y darle más sentido social al reinado de las fiestas de la confraternidad tico-panameña.